súper bien acompañado porque nos van a acompañar con Breve Style y unas canciones de maravilla. A continuación. Baila pa' mí, perdigo, baila pa' mí, perdigo, baila pa' mí, moviendo ese booty con mi rock, aunque me tenga peso, yo por ti me voy. Me di igual por lo que hable, no me voy a preocupar, la gente siempre tira más de lo normal, así que toma acento de seguro, alguien le va a importar, manáfaka. No a mí, pero sí a alguien más, no me conocen, pero hablan como si me conocieran, como si le mantuviese a su perra, tiene pendeja y después solito se altera. Hay dos míos, si supieran, dicen que no son cualquiera que ocupe pa' el cielo, después le caen la tierra, escuchando mi music siempre en la calle, su bicha menciona mi nombre, que llegó el dueño del party. Solo ven, baila pa' mí, perdigo, baila pa' mí, moviendo ese booty con mi rock, aunque me tenga peso, yo por ti me voy. Moviendo ese booty, booty. No es culpa mía si para los party piens, llaman, ofrecen de todo, porque quieren un poco de lo que este loco tiene. Uteneo, día acompañado de red a misina, tú no te hagas, yo bajo pa' tu barrio y llevo todos los juguetes. Y los power rangers de tu zona manejan este paquete, yo por toda la sazón que necesitan para ese banquete. No es culpa tuya si no conocen al jefe, al fin y al cabo ellos disfrutan y gozan, tripean con la mercancía que desglosa. No es culpa mía, soy para los party piens, llaman, ofrecen de todo, porque llegó el dueño del party. Soy de Damm Den, el dueño del party. So the damn damn Jordan y el gün Son de Denden original que se te ponga y te estaila Baila pa mi perdigo baila pa mi Moviendo ese booty con mi rock amor fin Perdigo baila pa mi perdigo baila pa mi Moviendo ese booty y booty Tú solo ven baila pa mi perdigo baila pa mi Moviendo ese booty con mi rock amor fin Perdigo baila pa mi perdigo baila pa mi Moviendo ese booty y booty Ey, mi marido, tú lo sabes Acá te va a dormir Acá te dirá que esta hombre Estipi, otra vez más socio Son de Denden No sabes quién llegó Son de Denden A tu mala Y si te ponga y te estaila Son de Denden